muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de eastward episodio número 12 y bueno pues como sabéis estamos ya en la ciudad haciendo varios encargos para intentar que ese mafioso del y del casino no sé ganarle la apuesta pero mientras tanto ha habido otros conflictos los compañeros de la trupe se han perdido hay que ayudarlos así que nada vamos a seguir con yo mis en johnny sam a ver hasta dónde no nos va llevando la historia y como sabéis parece ser que en esta ciudad también se está planeando algún ataque alguna cosa no sabemos hasta cuándo es va a ser una zona segura así que nada vamos a ir con cuidado y vamos a seguir pues vamos allá bien pues vamos a avanzar a ver qué qué sucede ahora vamos a ver hasta dónde nos tenemos que dirigir claro es que estoy bastante jodido de vida vamos a ver el mapa debemos irnos hasta esta zona a ayudar a jasper pero antes yo creo que debería comprarme algo de comida o algo a cocinar al menos a cocinar al menos sartén la mierda no mira aquí lo que tengo no está mal pero me lo guardo venga os con este estamos a tope ya yo creo que se debe ir por aquí no que es esto de activar que a barrio de la fuente no están todos aquí reunidos habéis oído eso panda de inútiles necesito ese dinero y lo necesito hoy mismo no nos puede subir el alquiler así como así al menos danos un poco más de tiempo y este se parece al al alcalde tío aficionados al del 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 primer sitio del juego podría daros 10 años y ni aún así me doléis el dinero se llama rat son de rata claro como no me paguéis lo que me debéis más os vale empezar a hacer las maletas os queda claro os vais de baritas a la calle que estáis mirando salid de en medio no temáis amigos míos he regresado mirad a quien me traigo conmigo se acabó estamos acabados nada de easy y o pero como no hayan como no hagamos un milagro esta noche nos largarán de patadas más nos vale empezar a pensar en qué haremos cuando eso pase os vais pero no podéis iros si os vais nunca me podré comer vuestros helados lo siento bollito no es que queramos irnos sabes y de admitir que de saber que las cosas iban a acabar así quizá nunca hubiésemos venido a esta ciudad callar todo el mundo qué clase de artista abandona a su propio público no le falta razón a jasper un poco de acuerdo sí que estoy lo digo en serio cómo vamos a abandonar nuestro público pero venga que estaba esperado ensayemos hasta dejarnos la piel y dejémosle a esta ciudad y demostrarle a esta ciudad de que está hecho el tren fantasía vamos allá bueno a ver qué coño vamos a hacer ahora la preocupación es lógica si empezamos el espectáculo de esta noche tal y como estamos ahora será un desastre desastroso necesitamos ayuda tiene que haber algo que podamos hacer a ver qué recado nos va a tocar hacer ahora ni idea tío de quién es tengo un montón de recuerdos de este lugar demasiado podría decirse se me hace duro que nos marchemos sin más a ver ah vale vale es este eh un tesoro vale ya lo veo bien tres moneditas bien hay varios misiones por lo que veo por aquí ¿no? tío una bola tío entiendo lo sé todo para mí vuestros problemas humanos son poco más que un fogaz picazón a ver ¿en qué puedo ayudarte? el número del payaso ganar perder tal es la diferencia entre alegría y lágrimas no entiendo ah porque este aquí hay varias misiones vamos a ver venga va ¿por qué estás tan triste? me temo que la historia de mi vida es un drama me llamo Dorcus yo soy Malorcus nadie te ha preguntado trabajo como payaso en la trup como si no fuese evidente solía tener un número llamado las cajas del terror nunca se usó mejor la palabra terror esas muñecas siniestras que sacabas de las cajas le causarían pesadillas a cualquier niño lo de quejas que recibimos de los padres por eso la estoy cambiando sí ahora tengo un nuevo número es algo espectacular se llama el trucazo del aciertazo más bien en mi vida opinión sería el trucazo del batacazo intenta hacer trucos de manos pero es lento de narices hasta un bebé podría ver el trucazo de esa casa a la que se llama número no quiero ni oírte aunque tiene razón mis manos no son lo bastante alégiles como para hacer el truco me lo podrías hacer quizá pueda ayudarte en algo ¿en serio? ¿querrías ver mi número? ¡ay qué alegría! será mejor tratarlo con cariño su orgullo es tan endeble como una cáscara de huevo vamos a ver si lo vemos va vamos allá es muy lento hasta ahora no ha sido muy difícil ¿verdad? vale mira esto y tienes un buen barbúñe en la cabeza ¿eh? pero espera aún hay más madre mía vale ¿dónde crees que está la velocidad? está en el medio pero creo que deberíamos fallar así que está en el centro pero quiero ver qué pasa si fallo mal jajaja lo he conseguido lo he conseguido puede que no se me dé tan mal esto como pensaba ay gracias de verdad me siento como si fuese el rey del mundo tengo las manos eléctricas podría timar a cualquiera ¿veis? yo creo que teníamos que hacer esto yo sabía que era evidente es que más lento no podía ir además que se me dan muy bien estas estas cosas a mí eh mira tenemos una nueva receta es verdad que tengo el pescado vamos a probar si sale alguna cosa chula y tenemos esta cosa nueva menta de fuego oh saldrá un plato ah ¿puedo deshacerlo? a ver a ver que pasa si elijo otra cosa a ver esto es bocadillo a ver que va si elijo otra cosa nada tío no te da mucha opción ah cuidado que tengo la piña receta desconocida bien te lo dicen si es desconocida no me había fijado en eso que ya lo ves cuando pone los ingredientes ya te dice si va a ser algo nuevo o no así que genial había un ingrediente nuevo que es la piña oh arroz pito con rupiana hostia pues no está nada mal guapo este ha estado muy bien vamos a hacer otro uy va es igual no no quiero hacer quiero hacer alguno más porque no tengo mucha cosa ahora a ver que podríamos hacer a ver receta desconocida también genial no es un perfecto receta nueva pero no es un perfecto genial nos ha salido un pastelazo esto es nuevo que bueno no está mal lo que te da también perfecto otro ingrediente más si hicimos recetas nuevas a ver vamos a intentar hacer otro a ver qué pasa a este no a ver aquí ya parece que ya no puedo hacer más con los ingredientes que tengo creo de nuevos vamos vamos a dejar de momento y seguimos en la aventura parece que al payaso este ya lo hemos ayudado aquí hay otro que no es una misión pero bueno te lo he comentado alguna vez colega soy el conductor pero últimamente no me quito de encima la sensación de que nos tendremos que ir lo que más echaré de menos es el rayo dulce de McRey pero bueno en fin supongo que por lo menos tendría algo que hacer vale a ver estos aquí el viejo el viejo bigotes va a acabar con los pelos de punta que te esperabas allá donde haya queso habrá ratas solo que en este caso el queso es dinero constante y sonante siempre tengo que decir de todo verdad significa eso que la trupe va a tener que irse no te sabía decir en fin tanto da vayamos a jugar a earthborn vale aquí tenemos a otro tío muy buenas queréis oír las digresiones de un viejo musculitos soy el gran pitcher estrella de esta trupe que por qué necesita una trupe circense a un pitcher me alegra que me hagáis esa pregunta mi bola rápida es uno de los números más populares lánzala de nuevo cage la furia el tirador estelar así es como me llamaban la gente no se cansaba de mis jugadas pero el negocio y nuestro público empezó a decaer cada vez hacía menos lanzamientos hasta el punto en que empecé a perder mi toque un pitcher oxidado se te ocurre algo peor pero qué podía hacer no tenía a nadie con quien practicar mi bola rápida era pues eso demasiado rápida oye John por qué no lo intentas podrías ayudarle crees que tienes lo que hay que tener para darle a mi bola rápida pues claro no fastidies por fin alguien quiere hacerle frente a mi bola rápida en ese caso empecemos vamos a intentarlo ¿no? hostia qué bueno ostras le di he de buscar un momento toma ya le he dado le he dado bien vaya qué locura la he pillado esta sensación qué sensación es como si toda esa pasión todo ese vigor pasado por la sartén me hubiese llegado a la mano para hay que recuperar la moral a todos ¿no? esto era esta era la sensación que me faltaba pero la verdad es que era zarrabio el cabrón esta noche la multitud volverá a corear mi nombre bien y nos queda esta de aquí equipo escarabajo reunidos tierra viento hostia el capitán planeta fuego no 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 otra vez desde el principio vale no le sale ¿no? ¿podría ayudar en algo? eres tú Yang oye no me digas que quieres unirte pues a ver no tengo muy claro que eso vaya a funcionar quizás si le cambiamos la ropa ya sabes para exagerar un poquito las cosas es una idea brillante sí pero ¿de dónde vamos a sacar algo así? ni siquiera tenemos dinero para comprar comida tengo justo lo que necesitáis es el traje perfecto en el segundo piso del palacio del parné hay cierta parafernalia ¿podríais ir y conseguirnosla? ¿y también con esa parafernalia? ¿por qué no vas tú a por ella? pues porque tengo mis razones ¿sabes? además tenemos que ensayar ¿a que sí chicos? pero ¿no estuviste ahí el otro día? quizás está buscando un traje para Yang no, no si no recuerdo Omar iba a reunirse con una mujer ¿cómo se llamaba? era la chica esa que estaba detrás del mostrador Lily puede ser eso es Lily ¿qué tal fueron las cosas con ella? ¿podríais callaros de una vez? en fin es un trabajo sencillo va sí, sí vamos allá pues al palacio del parme y a este ¿quién es? ¿que hay algo? ¿y aquí que hay? ¡anda! siempre encuentro cosas nuevas tío es una locura ¿contraseña o qué? ¡eh! qué bueno alguien me dijo una vez que tenía futuro en el circo y si ¿qué me lo pensé? le di muchas vueltas la verdad pero al final mi sitio está aquí por mucha curiosidad que sienta nunca ha habido mejor momento que ahora para probar cosas nuevas no ah no no adoro demasiado mi trabajo para dejarlo ahora no debería hacer ese tipo de bromas señor a ver ¿qué vende este? ¿son ingredientes? no son comida directamente la favorita de Alba va hombre este no está mal si queremos munición para recargar al amigo creo voy a pillarme uno pues este sitio no lo había visto yo lo final es que en el mapa hay muchas cosillas que te puedes perder si no te fijas bien un retrete ahí tío es que es muy sospechoso ¿no? ¿por qué está ahí? qué raro tío digo y a lo mejor es algo secreto hay que ir a la segunda planta ¿no? ¿te has enterado? esa trupe de inútiles por fin está haciendo el petate hasta nunca de todas formas a mí nunca me han gustado además ahora el parque podrá volver a estar por fin como antes a ver es esta creo que me arrepiento de haber aceptado este trabajo en el palacio del parné me paso el día aguantando a un atajo de inútiles y fracasados pero ese Lee uff él sí que tiene sangre en las venas eso sí me gusta analizando objetivos rivales de Lee ah escuchadme bien rebeldes arrogantes soy el robot más inteligente del palacio del parné y he analizado todas las situaciones posibles en ninguna de ellas conseguís vencer a Lee créeme querido la mejor opción es ser la toalla ahora oh qué es esto es más grande de lo que yo me pensaba a ver hay que ir aquí ¿no? ah vale onda ¿qué dices? pero no tenía quien ahí vale sí, sí está aquí está aquí a ver ¿dónde está la segunda planta? aquí a ver ah miras esto esta máscara tiene que formar parte de un conjunto solo quedan dos elementos tiene que estar por aquí cerca pues esto es una jaula muy bien aquí ya eso es algo más peculiar esta sala vale tiene que ser este látigo lo tenemos todo ¿no? conseguís frase de Reina Escarabajo perfecto ya está ya tenemos todos los elementos del traje venga John volvamos nos dejarán salir tan fácil ¿puedo ir? no desde aquí no vale vamos bien vamos allá genial se lo vamos a dar parece que ya tenemos las tres misiones no hechas lo habéis conseguido sabía que era un acierto pediros ayuda esto queréis que me ponga esto pero no os parece que es un poco un vergonzoso ahora me vienes con eso vergonzoso después de que esta gente tan amable se metiese en el palacio del parné para conseguírtelo técnicamente fuese tú quien quiso ayudar es innegable que estas prendas tan delicadas llorarían al perder la oportunidad de adornar tu silueta Milday ay mi lady perdón vale dame un segundo venga a ver inclinados ante mi gusanos se ha convertido en toda una dominatrix azote de rodillas esto esto es la caña acaso te ha venido para hablar gusano soy la reina escarabajo no sé cómo agradeceros que me consigueséis este traje si puede que no esté más de dar si puede que no esté de más daros una recompensa no os preocupéis no será nada demasiado doloroso ya me encargo en toda la actuación de esta noche los hombres de esta ciudad nos esperan la que les viene encima preparad las sujeciones chicos porque esta noche no se van a levantar muchas tiendas de campaña porque esta noche se van a levantar muchas tiendas pero bueno 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 con la estética esta de pixelar de los diálogos de la quién iba a decir que yang fuese tan elocuente quién es esa tal yang de la que hablas se ha convertido completamente espléndido sabía que lo conseguiríais el carnaval de esta noche va a ser un éxito arrollador no tengo ninguna duda aunque bueno hay un asuntillo para el que os necesitamos sí un trabajo de gran importancia un trabajo importante de qué se trata pero no ha hecho mi nada saludos tienes que sonreír sonríe pues el John no es un experto en eso vale es dar la bienvenida a la gente que llega ¿no? pues vaya misión ya sabía yo que era una chorrada hombre mira hola muy buenas ah eres Moong vaya pero si es el gusanito de su majestad ah y el guisantito tú también vas a ir al carnaval que va tengo que currar vaya que responsable eres buena suerte pues esta es la Lily ¿no? pues qué bien qué gran misión la nuestra qué subidón wow wow y ahora subirá al escenario Kitty la feroz gata de la jungla y su entrenador el tigre ¿podemos ir a verlo? no tienes que trabajar y este es el el que estaba raro ¿no? el que el el yo oscuro de Sam hizo algo con él vaya ¿has venido al circo? voy a pasar algo aquí qué bicho raro y ahora el brazo más rápido a este lado de la presa la maravilla del brazo de hierro Cage also la furia quiero verlo pues no maldito señor cono tío yo nuestro potaje es verdad que tenemos que hacer el el cangrejo para se le ha quemado qué decepción si de verdad hubiesen logrado recrear el potaje quizá hubiese tenido que vomitar en la toalla parece que la fortuna me sonríe muchos jas muchos jas muchos jas li li nos va a ver a ver venir ni en un millón de años se va a esperar que John pueda preparar su querido potaje de cangrejo fantástico ahí me viene la migraña un momento eso que huelo es un puro li li ya ha llegado no has tocado nada ¿verdad? como hayas saboteado el trabajo de John después de todo lo que se esforzó oh has hecho un trabajo excelente yo no habría hecho ni la mitad de bien oye no puedes irte sin más ¿qué es un señor potaje de cangrejo tu favorito? sí sí pero necesito que me respondáis a una pregunta ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta para preparar un buen potaje? vaya está claro tiene que estar al tiempo adecuado en la olla I know ya he visto suficiente aunque ahora me he quedado con ganas de cangrejo le pediré a mi chef que me prepare un sustituto pues nada no salió bien no salió bien Lee te queda una oportunidad ah porque teníamos tres intentos es verdad ¿os estáis tomando esto en serio? aún no habéis preparado ningún plato que pueda comer si tenéis tiempo para ir a jugar al circo ¿por qué no le dais un buen uso a esas cabecitas y pensáis en algo bien delicioso? claro porque es verdad que nos dijo que teníamos tres oportunidades de hacer un plato que le encantase entonces el primero no salió bien porque la fruta esa que conseguimos se la dimos a William que nos tomaron el pelo esta ahora como hemos tenido que ir al circo se nos ha pasado solo nos queda una última oportunidad la próxima vez la próxima vez vas a caer venga John volvamos dentro bueno pues nada aún nos podemos comer esto ¿no? bueno tal vez si no tienes papilas gustativas pero si solo se quemó un poquito de nada no puede estar tan malo no recuerdas la vez que te comiste aquellos champiñones jugando en el circo ¿quién se cree que es? nosotros no estábamos jugando ¿eh? ¿qué es ese olor? ¿olor? ¿te refieres al potaje? ¿cómo salió tan mal? porque se quemó no le habrá enseñado nada raro ¿no? ¿qué? no cocino tan mal tan solo está un poco quemado estos cangrejos son un poco delicados es muy fácil que se te pasen supongo que habrá que volver a intentarlo mañana yo de ti no lo haría conozco bien a Lee y a estas horas ya se habrá puesto hasta arriba de potaje sin esa chispa de sorpresa infantil pura y sin adulterar no sé yo si tendrá el mismo efecto pero entonces ¿qué vamos a hacer? aquí está esperando llama pero es la casa de la princesa ¿quién es? hemos venido a ver a John y a Sam ¿o podríamos entrar? pues claro que sí pero tened cuidado de que el olor no os tumbe ¿vale? anda ¿sois vosotros? flipamola esta es la casa de la princesa que siga antesca eh pero si está aquí toda la gente de la trup ah como los hemos ayudado que alguien me aporree con un pez muerto ¿qué es ese olor? estoy teniendo visiones de los calcetines de Jasper que asco tan solo es nuestro potaje de cangrejo nuestro ligeramente quemado potaje de cangrejo siempre pensé que la casa de la princesa sería rosa sí y que olería a galletas y a polvo de hadas o algo así hostia vaya azot despega ¿no? silencio nadie quiere oír vuestras patéticas alabanzas ¿la función? ¿qué tal ha ido la función? ha sido un éxito impresionante ¿serio? vaya mola entonces significa que nuestros invitados pueden quedarse ¿no? no tenéis no tenéis que iros en efecto lo cual ya solo nos deja con vuestro problemilla ¿nuestro problemilla? sí, Jasper ya nos lo contó dijo que habéis hecho una pequeña apuesta con Lee los tenéis cuadrados la verdad mira que enfrentarse a Lee ¿qué es el señor del crimen más chungo de Nueva Presa? este tío es un hijo de mala serpiente en todo caso parecía el momento perfecto para que nuestra troop tuviese su momento de gloria ¿Lily no es tan malo? ¿qué? adorable ¿Lily no es tan malo? se podría decir lo mismo de su cuerpo le va a haber un latigazo estaba claro lo que quería decir es que regalos hemos traído regalos regalos para ayudaros a borrar esa sonrisa a la cara de Lee ¿quieres decir que todo esto es para nosotros? repámparas es increíble esto es un cactus de las llanuras nevadas vaya nunca antes habíais tú en la vida real estupendo la princesa tiene muchísima intuición ¿y este? queso tiene una pinta un tanto rara es un queso de mi ciudad natal pero no es un queso cualquiera es un queso rocapétreo y estos son champimiedos están tan buenos que meten miedo bueno veis haber ayudado a la gente ahora nos ayudan a nosotros ¿qué pasa tan malo ha sido? parecen champiñones normales esto 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 es increíble ahora seguro que ganamos rápido John hay que ponerse a cocinar huele que alimenta desde luego tiene mejor pinta que los intentos anteriores pero no puedo evitar pensar que nos falta ese factor aseverativo el argumento incontestable los he encontrado los he encontrado eh pero si es Jasper permitidme que os presente el gran el brillante William el mercader ah y su ayudante Daniel ah miralos los que nos nos darán el fruto volvemos a encontrarnos ya os conocéis nos conocimos a bordo del caronte también los dimos ayer las vallas glaseadas eso no tiene nada de sospechoso calma esta vez no pretendemos engañaros casi mejor hablo yo vale tras enterarnos de que nuestros magnánimos benefactores están subidos en la crisis nos pareció adecuado ofrecer una especie de recompensa y las sospechas siguen en aumento ya es que no son más malos escuchemos lo que tenga que decir señoritas habéis oído hablar del valle del sismo refieres al vertedero si si parece que también se lo conoce con ese apodo hay un montón de terremotos allí así que la gente lo llama valle del sismo y no se trata de cualquier tipo de terremoto si mi información es correcta esos terremotos los provoca una criatura bastante revoltosa el pez temblón si pero ese bicho no es comestible una observación muy astuta mi querida princesa veo que has hecho los deberes bueno esto gracias a Isa pero alguno le ha dado por pensar porque ese pez provoca esos trémulos temblores aún no lo sabemos con certeza puede que le pique algo y claro como no tiene manos no puede rascarse una hipótesis excelente Sam puede que ya seas toda una científica que la conclusión hace aguas me temo no el razonamiento de fondo es un poco más de glotón sabéis que los peces son muy sensibles a los terremotos hasta el más ligero temblor los hace saltar por encima de la superficie vale pero que tiene que ver eso con nada tiene mucho que ver con todo porque veréis aquí nuestro glotón amigo usa estos terremotos para cenarse a otros peces que pez tan listo en efecto pero el siguiente punto es fundamental en este asunto veréis el grueso de la dieta de ese pez consiste en un pescado tan delicado tan exquisito tan de ensueño que nunca querrás comer ningún otro tipo de pescado el pargo del valle dorado que sí que vale que todo eso ya lo sabemos básicamente esa cosa es muy sivarita cuando se trata de comer bien el pargo de valle dorado huele a lirios y es tan dulce como la miel su carne tiene una textura muy atractiva que te danza en la boca y no solo eso además tiene muchos nutrientes a nivel de pescado es la guinda del pastel el valle del sismo es un diamante en bruto ese pez tiene una pinta increíble el único problema es que es muy arte muy ah vale que es difícil de pescar solo el pez temblón ha sido capaz de atraparlo entonces si sumamos dos y dos casi parece que nuestra misión es sencilla si encontramos el pez temblón encontraremos al pargo un momento quien ha dicho que estemos de acuerdo con nada de todo esto ah pues claro que aceptéis meteros en esta aventura es algo que vendrá plenamente de vosotros aún así no creo que sea el único que opine que vuestras opciones son un tanto limitadas he de admitir que ahora mismo tengo muchas ganas de hincarle el diente a un pargo siempre quiero probar ese pez además el valle del sismo parece ser un sitio super morón vale que creo que es la zona en la que empezamos yo diría que ya habéis tomado la decisión pero que no seguí que volví para atrás nos vemos mañana por la mañana por ejemplo en la gran estación espero que durmáis todos como angelitos esta noche que tengáis dulces sueños vale pues muy bien nos vamos estar aquí dentro no John por fin te has despertado tenemos que ponernos en marcha ya Daniel y William nos están esperando en la gran estación vamos a ver dónde está la gran estación que será al principio a ver es aquí abajo ah vale vale ya creo que ya sé afueras de la ciudad era aquí ¿no? ah no no que me he equivocado perdón este ¿quién es? el valle es peligroso debéis ir bien preparados ponen el papel oh gracias señor robot ¿de dónde es? a ver es que no no es aquí ¿no? ah es ahí ¿puedo ir viaje rápido o qué? ¿no puedo ir con viaje rápido? no 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 deja tío qué rabia pues no sé por qué aunque ¿dónde te dejaba la estación? y quiero mirar dónde me dejaba la estación de tren aquí ¿no? ah no ¿dónde está la estación de tren tío? a ver ¿qué? aquí jolín es que hubiera llegado mucho antes aquí ¿no? ¿por qué no me deja piarlo? ¿y este? buenos días te damos la bienvenida al metro de Nueva Presa ¿dónde quieres ir? ah es con este pues la gran estación ¿no? espera en la plataforma venga vamos allá así me borro todo el viaje ese tío ahí estáis venga vamos por aquí oh ese es el chon que conozco siempre preparado para todo vale a ver solo hay que subir esas escaleras y a mano derecha ahí encontraréis la cueva que lleva al valle del sismo aún es una tiradita así que id concienciados a que os tocará caminar ese sitio no es más que un vertedero sobredimensionado como he estado ajeno a la presencia del ser humano ahora no es más que una zona de apareamiento para bestias indómitas aunque bueno está claro que vosotros no tendréis ningún problema con eso como reza el dicho sin riesgo no hay gloria ¿os parece si nos vemos en el valle? perfecto pues nos vamos a ver en el valle pero nos vamos a ver ya en el siguiente episodio así que nos toca zona nueva y a ver ahí que nos espera y que nos depare si encontramos ese pez tan especial nos vemos muy pronto y adiós